Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, la herramienta que les permite mantenerse actualizados en la información jurídica del sector. En esta edición encontraremos la resolución 093 de 2020, en la cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio designa a la doctora Sandra Forero como miembro del Consejo Superior de Vivienda. También encontraremos el comunicado 08 de 2020 de la Corte Constitucional, en el cual anuncia la inexequibilidad de la norma del Plan Nacional de Desarrollo, que establece el ingreso base de cotización de los independientes al Sistema de Seguridad Social Integral. Para más información los invitamos a visitar nuestra página web www.camacol.co